¡Suscríbete al canal! Todos los viernes de 18 a 19 horas por Radio AM610 General San Martín. También podés hacerlo llamando a la radio mientras está el programa en vivo al 4755 9061 o 4755 9062. Seguid nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, por Instagram. Vermelho y Preto todos los viernes a partir de las 18 horas por Radio AM610 de General San Martín. ¡Los esperamos!